Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en Dark Souls, eh. Creo que estos son malos. Vamos a hacer una partida PvP ahora, a ver qué tal. Me van a fundir, pero como no está escrito. No creo que aparezca aquí, ¿no? Bueno, igual sí. Ahí está. ¡Le están matando! No me intentes caer encima, que te veo venir, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Saludamos? Aurelios era basto, pero es educado. ¿Voy con el lag de Movistar? ¡Mierda! ¡No! No, mierda, amigo. A ver si la espalda... Es que con el lag de Movistar, tío, en serio. Es imposible hacer un... ¡Mierda, la patada! ¡No me vas! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no haces la patada, tío? Bueno, pues le he ganado, no sé muy bien cómo, pero le he ganado. Hay que saludar... ¡Invadido por el espíritu oscudo puerto! ¡Me cago en la puta, tío! No puedo descansar para recuperar... Esperar a estos, ¿no? ¡Tú, ayúdame! ¡Que me han invadido! ¡Mierda! ¡Que me han invadido, tío! ¡Que me han invadido! ¡Ah, está ahí! ¡Me han matado! ¡No! Pero tengo una idea... Si me pongo el pacto... No me puedo cambiar de pacto, claro. Invocando a Spectre. ¡Qué juego de puta! ¡Qué juego de puta! Espíritu azul, life, 24, invocado mediante pacto. ¿What? ¿What? ¡Que tengo otro! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Este último no lo he hecho yo! ¡Este último no lo he invocado yo! ¿En serio? ¡Este último no lo he hecho yo! El Espíritu tal... Claro, ha conseguido la tarea, vuelve a su mundo. ¿Qué tal Unity? Venga, vamos. Voy a hacer... Voy a hacer una cosa. Lo de... Lo de... Lo de... Oh, regalos. ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿What? Bueno, a Unity le van los retos. A mí no. ¡Vamos, Unity! Unity es bastante más espabilado que Aurelio. ¡Está chetao, Unity, eh! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Momento, Unity! ¡Que tengo que coger el regalo! ¡Mierda! Está allí, vale. El Megui. Vale, invocaciones. Unity, Unity, Edge, Edge, Edge. Por aquí. Joder, qué valiente. Quiero entrar ya, eh. Gran árbol corrompido te espera. ¿What? Unity se dé... Ve de saber el camino, pero muy bien, chaval. Porque, no sé... Que conste que a Unity yo la había invocado para que me ayudara a ganar al espectro invasor que me había invadido. Y ese es Scaler. Bueno, yo voy a seguir a Unity. Y que pase lo que pase. ¡Sí! ¿What? Se ha caído la señora o me lo ha parecido a mí. Es muy hábil, eh. La señora... ¡Hola, hola, hola, gente! Bueno, pero yo tengo a Unity que va muy... Muy flipado, pero no en el mal sentido. En el sentido de que... De que... De que se le da de puta madre, tío. O sea, de que es bastante el amor. Bien, 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 bien. Orca de cuatro puntas. Yo sigo a Unity. Hostia, qué miedo, chaval. Hostia, qué miedo, chaval. Niebla, no. Pero niebla, no en plan niebla va a haber algo detrás. En plan no, sino niebla en plan... Cerrado. Sino niebla en plan... El mensaje bestia delante. Vale. En plan maldición. Niebla en plan... En plan... Claro, el pobre Unity no sabrá qué coño quiero hacer, ¿no? Atajo delante. ¿Cómo? Anda, cojones. Es la hoguera aquí, ya. Hola, chaval. Voy a intentar coger los regalos. Ahora. Vale. Y voy a agarrar el sonido. Bueno, Unity la entretiene. Lo entretenía. ¿Qué es por aquí? ¿Un regalo? ¡Eve, ve, ve! ¡No! Aquí no me da, ¿no? No me veo. ¿No me ve? ¿No me ve? No, no sé. Unity me está esperando allí. Eh, ahí hay algo. Mierda. Sonido de flecha. Os juro que le he dado a rodar. Unity tiene que haber flipado. Eh... ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Les mata también a ellos! ¡Oh, mis almas! No he muerto ahí, pero me han dejado las almas. Ahí. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar coger el regalo ese. ¡Oh, aquí hay otro! ¡Hijo de chaval! ¡No, no, 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 no! Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¡Dios! Menos mal que he ido por ellos, chaval. ¿Por qué? ¿Por qué a estos no va? ¿Por qué a estos no va? Tira por el regalo. Píllalo. Aquí no hay nada, mierda. Vale. Por aquí sigue, ¿eh? A la hoguera, a la hoguera, a la hoguera. Voy a hacer lo que tenía pensado hacer desde un principio antes de empezar a hacer amigos. Que es, en la parte del puente había un sitio como secreto, por el que me podía tirar, creo. Y si no, se prueba. Y tal, y luego ya lo voy a hacer, lo voy a probar. Y ahora por aquí... Ah, eran dos caminos. Intenta por debajo y luego hoguera adelante. Aquí no me puedo parar mucho. ¿Qué? 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 Mierda, chaval. No. No. Bebe, bebe. Tiene que haber una escalera o algo. Por aquí es por donde vine con Unity. Creo. Lo que no hice... Fue... El puente. A ver, yo lo que quería hacer... Era esto. Aquí en el puente. Digo, hay algo. Fragmento de titanita. Sin ilusión delante. Yo no me fío. Vale. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Cómo? ¿Otra hoguera? ¿Y esto es distinto a los otros? Vale. Pues ahora no sé muy bien dónde estoy. ¡Eh, bebe! ¡Eh, bebe! Bueno, estoy aquí, entonces. Me quedan tres. Estos son los... Joder, puta, que estaban tirando bombas. Joder, puta, que están tirando bombas. Ajá. Uncuentro, ¿no? Si quieres... Te doy la bienvenida. Soy Cornix. ¡Viejo piromántico! Sí, piromancias. Ahora un cuervo en su jaula, como ves. Pero aquí estamos en un encuentro histórico. Sí, joder, que sí me encantaría. El gran pantano para hacer es mío. Sí, pero lo tengo que sacar de ahí. O no, y por qué estabas encerrado si te podías ir a transportar. Me quedan dos lugares por descubrir ese. Ese y el de la izquierda de cuando nos pasamos el gigante. Así que... Joder, tengo bastantes almas, tío. Tú, señor, tengo bastantes almas. ¿No te habías enterado que tengo bastantes almas? Tengo bastantes almas, señor. ¿No te has enterado? Tengo almas. Bastantes. Muchas. ¿Me da usted las suyas? Gracias. Qué amable. Si es que hablando se entiende a la gente. Y a espadazos también. ¿Qué? Ascua. Bien. Voy a ponerme cuchillos arrojadizos. Arrojadizos. Para poder... Simplemente tirárselos en plan... ¡Uh! Y atraer a uno y no a cien. ¡No ha funcionado! ¿Tiran el cazo? Me he puesto los cuchillos arrojadizos y pesan tanto como para no poder rodar. ¿En serio? ¿Unos cuchillos arrojadizos de mierda? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia! Vale. Bueno. Tirar el cazo es de un solo uso. Por lo menos. ¡Mierda! Puta pared. Bien. Pues voy a quitarme... Chaval, solo tengo un estus. ¿También te ocurrirá a ti? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No muertos sin rostros como lo merecieseis lo respeto! ¡Oye! ¡Perdona! No escuches mis palabras. No es por debes creerse un ataúdo en el que esconderte. Aquí en la tierra de los huecos eres con una sola condición al frente. Se lo da una sola de la Dalit. Estás en la iglesia abandonada. Te enfrentarás a la muerte y no será bonito. Es suficiente muerte para romperte una y otra vez. Pues... Pues... Muy bien. Suena a confedores. Sin ganas de ir. Ah, vale. Espera. Que me voy a desear. Espera a vosotros. Es como por ellos que le tean hacia una llama. Intenta saltar. Sí, mis cojones en vinagre, chaval. Que no soy subnormal. Tu puta vida voy a saltar. Vamos, que aquí va a haber un boss. O algo. Ponía de ciega detrás de la iglesia. Pero no, otra vez. Es que no me va a merecer la pena el riesgo. Hueso de regreso. Usar. Santuario. Enlace de fuego. Lo usamos. Ahí ya subimos de nivel y todo el petate. Vale, estoy volviendo. No he podido mejorar la Uchigatana. Pero sí la gran guadaña. La gran guadaña también es la polla. También es todo de destreza. Eso sí. Va a haber que ir mejorando un arma de fuerza. Eh, eh, eh. ¿What? Sí, hombre. ¿Cómo que voy a bajar? Te jodis. Eh. Por inútil. No me conviene, si va a haber un bicho tocho delante, gastarme mierdas en este. Eh. En estos. Perdón. No en este. En estos. Así que. ¡Eh, vale! Paso de estos que hacen por culo. Y vamos a la muerte inmediata que ha dicho este señor. Ahora que tengo menos almas. Corre, 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 corre. No puedo cerrar la puerta. Oye, no entréis. No entréis. No entréis, hijos de puta. Me cago en todo. Me cago en la puta. Que encima vienen dos. Que encima vienen dos. Que es que encima... ¿What? Vamos a ver. Se han quedado ahí. Mierda. No se han quedado ahí. Mierda. No puedo. Gastarme más frascos de estos. En estos. De estos en estos. Ja, ja, ja. Ja, ja. Iba a comer. What the fuck? Caballero de cebolla. Sigmeyer de Catarina. Sí, es el del uno. Oh, el narcoléptico. Soy Sigward. No es Sigmeyer. No es Sigmeyer. Era Sigmeyer. Pero no... Sí, sí, me ha pasado. Bueno, si no me acuerdo bien esta torre. Sea quien sea, estoy seguro que puedo hacerle entrar en razón. Pero necesito encontrar una forma de subir y ese es el problema. Como ves, esta suerte lo baja y bueno, eso no me sirve de nada. Oh, es un engorde. Vaya, pues solo baja. Este es alguien que está como yo. Que está haciendo lo mismo que yo. Intenta usar un señuelo. ¿Viste eso? ¿Qué es eso? Bueno, voy a coger un poco. Vígame. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¡No, pap, 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 pap! ¡Hostia! ¡Hostia! Que se le ha ido a la olla. Que se le ha ido a la olla. No le gusta que diga la palabra cojones. No, 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 no. Cuando digo la palabra cojones, se me ataca. Pero no le desmarques, idiota. Dios, chaval. Dios, no, 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 pero que esto es imposible, tío, pero no puedo, tío, no puedo no tengo estos espada recta de irintilintai hostia era jodido, un puto bicho este ¡Hoguera! Camino de los sacrificios Me he dejado cosas Así que me voy a volver a teletransportar Al puente desvencijado Porque me he dejado cosas Me he dejado cosas Pero esta vez lo vamos a dejar para el capítulo siguiente Sí, para el capítulo siguiente lo vamos a dejar Esta vez Muchísimas gracias, espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí un día más Y bueno pues, hasta luego En el siguiente ya veremos, descubriremos esos caminos nuevos Y a saber que nos encontramos Muchísimas gracias y hasta luego